que tal amigos ya estamos aquí en un vídeo más de comiqueando y pues ahora vamos a darle con la tercera parte que ya traemos arrastrando desde hace muchos meses de lo que son las bolsas protectoras para tus cómics bien pues ya vimos la primera y segunda parte del año pasado en el 2023 ahora continuamos con las actualizaciones de tamaños y no se pierdan este vídeo porque aquí vamos a hablar de qué es lo que queda en qué tamaño para protegerlos de pues otras cosas como el polvo la humedad etcétera mi nombre es francisco abraham miembro del club de coleccionistas de cómics de tampico sean todos y todas bienvenidos y bienvenidas bueno pues vamos a irnos por tamaños desde el mediano hasta el grande recuerden que ya hemos checado las bolsas de tamaño manga de tamaño cómics en los vídeos anteriores ahora vamos a pasar a los formatos que son un poco más grandes y empezamos con estos medianos que creo que ya platicamos un poquito de lo que fueron los tpbs bien pues hay tpbs que no caben en una bolsa regular de cómic porque vienen demasiado gruesos como en caso de algunos de los de hulk en mortal hulk que salieron algunos gruesos o x-men entonces existe lo que es esta bolsa la bolsa para cómic golden age que claro está esta bolsa es para lo que son esos cómics de golden age de norteamericanos verdad pero le quedan perfectamente a lo que son los tpbs que vienen gruesos hay algunos que les queda muy bien como este hay otros que quedan un poquito más justos pero quedan muy bien todas estas bolsas que les voy a platicar son bolsas que tienen su pegamento resellable aquí arriba como las bolsas de celofán bueno hay muchos que me han comentado que no les agradan estas bolsas que porque se les pega el cómic que porque se maltrata bueno es que todo hay que hacerlo con cuidado hay que tratar de meterlo y sacarlo una y otra vez cuando lo vas a leer con cuidado tampoco tienes por qué desesperarte y por qué no queda y todo eso ya con la goma despegada no bueno pues lo que tienes que hacer primero pues es utilizar lo que es la goma como debe de ser vas a sacarlo de la bolsita lo vas a meter aquí después le quitas la gomita y después lo pegas de esta manera que envuelva totalmente el cómic hacia atrás y está pegado claro no creo que lo saques a cada rato que lo vayas a volver a sacar y volver a sacar porque entonces si sería más problema pero pues uno para cuando ya lo vuelva a leer pues pasan tiempo entonces con que lo abras una y otra vez en letargos de tiempo pues no pasa nada ya te acostumbras a que no se pegue lo que es la bolsita lo que es la goma de la bolsita al cómic en sí bien pues también les recuerdo que la marca que estamos utilizando nosotros y que es la que tiene mucha variedad en cuanto a lo que es esta gama de protectores porque también se venden lo que son los cartones bueno pues es esta distribuidora resistencia méxico es marca mexicana con muy buena calidad ya he platicado de las cualidades que tienen estas bolsas y también utilizo lo que es la línea de lujo hay líneas económicas pero las económicas son muy delgaditas tienen el gramaje muy delgado sin embargo estas que son las líneas de lujo son las que hemos utilizado por su gramaje que viene con mejor calidad y bueno pues para darle una revisión viene aquí lo que es la descripción 100% libre de ácido polipropileno de 50 micras que es el grosor pestaña autoderible que es la que tenemos aquí ideal para mini prints y cómics golden age claro aquí te van a estar dando la pues la recomendación para qué es pero mucho de esto pues viene basados en cómic norteamericanos o incluso basados en editoriales diferentes mexicanas como la editorial novedades o la editorial de televisa smash por eso a veces algunas cosas no les quedan o creen que no les van a quedar algunos que pues son de panini por ejemplo o de planeta sin embargo hay otras que si les quedan aunque aquí no diga por qué entonces esto ya depende de la editorial y al último protección contra rayos v es lo que trae bien pues esta que está aquí trae 25 piezas es una línea de lujo se alcanza para 25 tpbs y pues cuánto te cuesta aproximadamente hasta en el precio de 115 pesos a 150 el paquetito de 115 pesos a 150 el paquetito trae 25 o sea te sale más que nada baratísimo porque pues está checando pues que cada una vale menos de 10 pesos de protector entonces está bien y para lo que vas a utilizar en 25 tpbs pues yo creo que está muy muy bien estas que están aquí también se utilizan como yo las utilizo para meter grupos de cómics o sea cuando tenemos grapas y vendemos aquí lo que son las miniseries que son cinco grapas que son seis grapas en lo que es el tamaño o no regular pues se meten aquí se sellan y se pone ya serie completa de por así decirlo planet hall bueno no una miniserie que tenga seis números o algo así las acomodan le pones que es y el precio y quedan en una sola bolsa para que no gastes en una que está separada de todas las series bueno la serie separada y así ofreces lo que es su paquete protegido de perdido por una bolsa y no anden sueltas también se los recomiendo entonces por eso también pedimos de estas para meter agrupaciones de miniseries después tenemos el tamaño de novedades este tamaño de novedades es el que se utilizó originalmente aquí en méxico como el cómic de el asombroso hombre araña de editorial novedades era una editorial ya antigua es una editorial que dejó de existir en los 90s entonces hay un tamaño que sacó editorial novedades para esos cómics del hombre araña que venían un poco más grandes que un cómic de grapa normal y estas bolsas salieron porque a petición a petición mía o de algunos compañeros más el creador de las bolsas el vendedor de las bolsas metió este tamaño entonces este ya tiene años con nosotros trabajando entonces este tamaño es para esos cómics aquí no trae este más que la descripción donde dice ideal para cómics novedades media carta porque se supone que el tamaño de novedades era más grande que la media carta aquí hay un error la media carta es porque en ese entonces también había tamaños de diferentes un poco más chicos de el asombroso hombre araña que era el asombroso hombre araña presenta sin embargo estas son para el asombroso hombre araña el grande el tamaño grande aunque aquí no se menciona bien bien igual con las descripciones trae también 25 piezas a qué le queda esta línea de lujo de editorial novedades pues le queda a la mayoría de los cómics tpbs delgados de panini de planeta a los tpbs también de camite les quedan a todos estos por aquí vemos que el ejemplo es el most have y le queda muy bien como verán también envuelve muy bien lo que es la cinta hacia atrás le queda a la colección de batman de el legends el batman legends también le quedan a los a los de la línea de batman del one bad day le quedan a todos esos a la línea de de los cómics delgados pasta dura de panini este tamaño es muy usado también para protegerlos de lo que son polvo humedad maltrato etcétera no bien pues este es el tamaño novedades trae 25 en cuanto puedes encontrar estos estos andan más que nada en 130 el paquetito o 170 entre 130 y 170 porque varían de precio depende de los vendedores quienes son los vendedores pueden ser estanquillos pueden ser tiendas de mangas de cómics etcétera y es el precio en que más o menos lo ajustan depende de la zona depende de dónde son y cómo los van a acomodar no bien pues eso anda este paquetito de 25 también 25 piezas que te sirven para cubrir 25 tomos hay hay algunas líneas de cómics que no caben depende de su formato en algunas de las que ya mencioné por lo cual también nos extendemos a adquirir algunas de las bolsas que son para álbumes de colección de estampas estos que están aquí los tpbs que son del tamaño regular hard cover regular de panini y que vienen gruesos no caben en algunas de estas bolsas por lógica no va a caber en lo que es la de novedades aunque es del mismo tamaño de altura el mismo tamaño de ancho pero el grosor no permite que entran por eso mismo utilizamos también variedad de bolsa en lo que es esta edición este formato aquí utilizamos lo que es la bolsa para álbum de estampas pasta suave este que tenemos aquí tienen las mismas características incluyendo aquí vienen las medidas de 21 4 x 28 3 centímetros es de la ceja que doblas para lo que es el pegado igual dice aquí este la descripción que es para álbumes pero estos se pueden utilizar también para algunos que vienen más gruesos de los tamaños de pasta dura este pues corre el riesgo de que al doblarlo pues no alcanza a cubrir porque es para álbumes delgaditos pero lo que se hace es que aquí ya no le quitas la cinta aquí simplemente le das continuidad y le pegas con una cinta mágica como las bolsas que venden en otros en otros formatos en eeuu así los pegas con su bolsita con su cinta la bolsita y queda muy muy bien así que para los que no quedan en estos tamaños pues utilizamos también lo que son las bolsas para álbumes de estampas en cuanto andan más o menos estas que son ediciones para álbumes y que no son cómics en sí bueno pues éstas las podemos encontrar baratas en 120 el paquetito a 150 aproximadamente y pues también trae diferentes cantidad de tamaño en este trae 10 piezas el tamaño es diferente porque pues lo comparas con los otros y si se nota perdón por mi voz pero ya estoy quedando afónico la verdad y si se nota el tamaño más que nada en lo que es el ancho ven si ya está más grande y bueno esta es para utilizar para lo que son los pastas duras que vienen más gruesos en tamaño cómic hardcover regular ahora pasamos a lo que es el formato ya más grande de los que maneja panini o otras editoriales como planeta que pueden utilizar formatos europeos o más grandes tenemos este que es el tamaño delgado el que es un poquito manejable por su delgadez pero en cuestión de el tamaño de la altura para éste le queda exactamente en la bolsa para cómic monster la que utilizamos para los monster de smash televisa recuerden que esta edición de monster salió hace bastante tiempo es de las primeras que sacaron porque también servía para los omnibuses de televisa y claro está que recuerden que los omnibuses de televisa smash eran chaparritos muy gruesos pero no eran en sí unos omnibuses como los que está sacando ahorita panini así que no se confundan no es para unibuses de televisa es para los omnibuses que manejó durante mucho tiempo smash televisa y para los monsters verdad bueno esta bolsa le queda a estos a los pasta dura también que pues son de panini y que vienen con este tamaño grande pero delgados a esto les queda exactamente le quedan bien miren a la medida exacta y estos pues también le quedan claro a los de televisa los monster le quedan a los omnibuses de televisa le quedan a los grandes portadas pasta dura de editorial planeta también le quedan muy bien acomodados esta es la monster esta que está aquí anda en 150 pesos a unos 180 lo que es el paquetito el precio pues anda en eso trae 25 piezas también no se es buen precio son buenos precios la verdad y para la cantidad que uno va utilizando pues está bien claro que a veces cuando los agarramos empaquetar lo que nunca guardamos durante años pues es un show porque vas a tener que comprar que 800 para grapas que 300 para no sé qué 25 paquetes de estos con 25 para mis tpbs etcétera y es un show es un gasto pero yo te recomiendo que si no tienes la cantidad monetaria necesaria o la si el dinero que se necesita pues compres de poquito en poquito no de poquito en poquito paquetes bueno después tenemos este que viene siendo el cómic pasta dura la bolsa para cómic pasta dura esta que tenemos aquí dice es ideal para marvel deluxe y para cómics pasta dura bien estos también vienen con gran tamaño estos ya son de los más grandes ya nada más nos falta llegar al tamaño más grande línea de lujo 25 piezas también este que está aquí pues es el que anda en 160 pesos a unos 200 el paquetito también buen precio y pues sirve para cubrir lo que son los pasta duras grandes como los de televisa los de smash pero también para algunos omnibuses delgados como este de hockey bueno este que está aquí le queda perfecto es omnibus de panini le queda bien en el tamaño del grosor y todo igual en lo que es la parte de arriba también alcanza a cubrir lo que es dándole la vuelta y llegar al otro lado de la bolsa para que se pegue en la bolsa queda muy bien así exactamente a la medida y este trae pues igual 25 para que alcanza para 25 omnibuses de este tamaño que es el tamaño delgado bueno no es delgado pero si tiene su 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 tamaño a comparación de los demás un poco más pequeño del grosor en comparación de los otros omnibuses bien pues le queda este bolsa para cómic pasta dura estos son para todos esos que son tamaño regular en cuestión de lo que conocimos como los pasta dura de smash o deluxe etcétera y y por último tenemos aquí la bolsa grande pasta dura le queda muy bien a lo que son los omnibuses que no vienen tan exageradamente gruesos como este que tenemos aquí tiene un error la bolsa bueno ya después lo corrigieron creo pero este tiene un error de impresión bolsa para cómic pasata dura grande y yo me la estaba curando siempre en la tienda quieres de pasata dura grande bueno pasata se les agregó ahí una bueno errores como en panini también hay en otros lados no bien tenemos aquí que son 10 piezas línea de lujo aquí dice que es ideal para cómic de pasta dura grueso y las medidas son de 25 por 34 y medio más tres centímetros de la ceja de pegado todo lo demás igual bien pues este que es el grande que se supone que es el que te protege en tamaños más grandotes anda más que nada en 120 a 150 pesos porque solamente trae 10 piezas que es diferente a este que trae las 25 bien este como no es muy usado se supone solamente manejan 10 por paquetito no 10 bolsitas por paquetito también cabe destacar que la bolsa de protección de estas mismas bolsas trae su pegado y se puede utilizar para guardar otras cosas revistas etcétera no bien este le queda exactamente a estos omnibuses no a todos todavía no le quedan a todos o sea cabe destacar que todavía nos falta quien cubra lo que es la muerte de superman algunos que vienen más gruesos como los fantastic four en omnibus porque estos le quedarían muy apretados o se rompería la bolsa por un costado entonces todavía hay que esperar creo yo un tamaño más y si ya está por aquí se los voy a traer en el vídeo número 4 de la actualización de bolsas bien pues estos le quedan exactamente bien a lo que son estos omnibuses muy bien le quedan igual trae la ceja de que cubre alcanza a cubrir todo hasta atrás pegando en la misma bolsa como verán muy bien y aquí ya se protegen lo que son estos omnibuses hay algunos que no les gusta cómo se ven con bolsa los omnibuses y que dices bueno pues para qué lo voy a tener así si se ve bien feo ahí en el lomo de mi comiteca no se ve lomo y se ve feo bueno pues esto es para gustos si quieres protegerlo pues adelante si no no hay ningún problema porque estos tienen al igual que otras ediciones cubre polvo sobre cubierta pero pues también luego pasa que si no limpias la casa o algo así esto se te llena de polvo también o pues cualquier cosita no humedad depende de la zona donde vivas en el país como aquí en Tampico somos muy hay mucha humedad hay mucha agua es en cuestión de lo que es el cuidado de las grapas o cosas así si las tratamos de cuidar en bolsas protectoras bien pues es esta bolsa la pasta dura grande también le queda a lo que son los absolutos que tenemos aquí este de justice bien le queda muy bien le puede quedar perdón móvil tripié le puede quedar a lo que son los absolut delgados sí pero quedan bailando mucho quedan muy floquitos muy flojo la bolsa pero si lo quieres proteger así no hay ningún problema este también al igual que un anterior que mostré no alcanza a cubrir lo que es la vuelta hasta la bolsa del pegado como verán aquí también les recomiendo que le pongan la cinta adhesiva mágica aquí igual alcanza a cubrir pero no alcanza muy bien a llegar lo que es el pegado si se puede porque si alcanza también se nota que si alcanza pues inténtenlo así que quede pegado pero pues realmente necesitarías también la cintita para que se proteja mejor en esta ocasión sí pero son de un buen tamaño para lo que son estas dos ediciones grandes me faltaría checar a lo mejor el tamaño ya de lo que son unibuses grandes o cuando vengan a lo mejor más de estos absolut que vengan mucho más gruesos pero eso ya lo checaremos en otra ocasión para tener pues ya mejor lo que es la investigación de bolsas y cartones bueno pues por mi parte es todo espero y les haya agradado lo que fue este tercer vídeo que ya habíamos tardado prácticamente un año en traer ya que pues actualmente no teníamos todo lo que era el formato de diferentes bolsas y pues es una actualización o sea constantemente conforme vengan nuevos formatos va a haber también bolsas protectoras para ellos no de todos pero al menos sí de la mayoría así que aquí se los comparto gracias por estar aquí les recuerdo que la ficción está bueno antes dónde se consiguen todas estas hay lugares distribuidores de estos y muchas son distribuidoras de mangas de cómics tiendas de cómics o tiendas de manga donde puedan encontrar estos protectores desde lo que es el tamaño pequeñito de manga hasta los más grandes que son estos para cómics bien pues me despido gracias por estar aquí les recuerdo que la ficción está en nuestras manos y desde tampico tamaulipas méxico les mando unos abrazos poderosos